Solo en sueños, solo en el otro mundo del sueño te consigo, A ciertas horas, cuando cierro puertas detrás de mi, Con que desprecio he visto a los que sueñan, Y ahora estoy preso en su sortilegio, Atrapado en su red, Con que morboso deleite te introduzco en la casa abandonada, Y te amo mil veces, de la misma manera distinta, Esos sitios que tu y yo conocemos nos esperan todas las noches, Como una vieja cama, y hay cosas en lo oscuro que nos sonríen, Me gusta decírtelo de siempre, y mis manos adoran tu pelo, Y te estrecho poco a poco, hasta mi sangre, Pequeña y dulce, te abrazas a mi abrazo, Y con mi mano en tu boca, te busco, y te busco, A veces lo recuerdo, a veces solo el cuerpo cansado me lo dice, Al duro amanecer, estás desvaneciéndote, Y entre mis brazos, solo queda tu sombra.